¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vlog! ¡Bienvenidos al primer vídeo especial que hago fuera de casa! O sea, el vídeo de hoy va a ser totalmente distinto a los que suelo traeros habitualmente y el tema a tratar de hoy consiste en el año nuevo chino. Os iré enseñando algunas celebraciones que se hacen por Madrid, aparte os le de una pequeña leyenda o algún mito que tiene que ver con la cultura china que seguro que os va a parecer interesante. Y bueno chicos, espero que os guste el vídeo de hoy. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Aquí tengo de hecho la leyenda. O sea, aquí tengo de hecho la leyenda que os acabo de leer. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el video de reventar al botón de likes. Y nos vemos este fin de con una nueva promoción de canales que ya toca, que ya es hora. Un abrazo y hasta la siguiente.